La temática que se están abordando es la campaña de verano que estamos actualmente intensificando mediante la implementación del SIA. La implementación del SIA en los hospitales es muy importante en las épocas, digamos, estivales de verano por el tema de la deshidratación, las diarreas y todo. Y también la normativa del pase de guardia que ha quedado muy atrás, que la enfermería por ahí no lo ha hecho por el tema pandemia. Entonces poder volver a retomar y normatizar también... ¿Esa es la 937? La 937, sí, la resolución 937. Yo trabajo como directora de enfermería articulado con la dirección de nivel nacional y el talento humano de allá de la parte de nación, donde bajan la resolución esa y yo la traigo acá a la ciudad de Salta. Y bueno, también estoy trabajando de enfermería por competencia. ¿Qué significa enfermería por competencia? Digamos, el personal tiene que estar capacitado de acuerdo a su competencia, ¿sí? Entonces hemos lanzado un proyecto de capacitación por niveles de hospital. Estamos trabajando con nivel 2 y nivel 3. En eso entra Juatave González y Quebrachal, que son nivel 3. Entonces trabajar en la capacitación y niveles de complejidad, tanto de enfermería, de la profesión de enfermería, que es tan importante, las capacitaciones, el nivel por competencia, porque nosotros muchas veces tenemos puestos muy alejados donde la enfermería está las 24 horas y tiene que estar formada. Entonces para mí es muy importante. Esto se empieza desde la base, que es el pase de guardia. El pase de guardia, cómo está el paciente, recabar la información, la comunicación, todo lo que debe saber la información el enfermero y también el traslado. Acá tengo muchos problemas en la parte de traslado, enfermería. Yo parto siempre como de cero. Yo vine acá hoy a ver cómo hacen los traslados, qué les falta para hacer un traslado, porque yo no puedo implementar una normativa si ellos no tienen los bisumos. Por eso para mí es importante llegarme al lugar, ver cómo estamos trabajando, ver qué es lo que les falta para hacer un traslado. Una vez que yo ya vea hoy, ahora se va armada la normativa de traslado. Cómo debe ir el paciente cuando va trasladado, cómo deben ser las atenciones, cómo debe coordinar, porque muchas veces la enfermería lo manda y no sabe quién lo recibe allá o no sabe cómo tiene que ir el paciente. No está capacitado. Ha habido muchos ingresos, gente joven. Estamos preparando una enfermería joven y para mí es muy importante. Así que acá veo mucha enfermería joven y hay que prepararlo. Hay que prepararlo mediante la capacitación, que es muy importante. Hoy he venido con el colegio articulando con el colegio de enfermeros, porque nosotros debemos trabajar en equipo. Entonces me llego a trabajar en equipo y continuamente capacitando. Licenciado, incluso se aprovechó el momento como para dar algún tipo de recomendaciones. El caso, por ejemplo, del trato con el paciente, porque de hecho el enfermero, si uno traslada esto tal vez a lo gráfico, el enfermero es el primer contacto del paciente con el sistema público de salud. Así es, otro tema importante que venimos a tratar, el cuidado humanizado. El cuidado humanizado, por eso es que yo lo intercalé la normativa, la 937, el pase de guardia, el SIA, que es de la campaña estival de nosotros, que también está normatizado, que todo hospital debe tener. El SIA es, digamos, un centro donde va a acudir el niñito, donde es la atención primaria del niñito, donde recibe atención y la enfermera tiene que saber actuar la primera atención. Entonces, y también el cuidado humanizado. Al final doy el cuidado humanizado donde la comunicación con el paciente, el trato con el paciente, todo eso, que nos favorece a nosotros como enfermeros, digamos, nuestra profesión. Debemos tener el cuidado humanizado, cada profesional lo tiene que transmitir. Licenciada, ¿cómo se trabaja internamente en cuanto a estas cuestiones? Digo, se habla de que en un principio se trata de, o se trata de resolver este tipo de situaciones en el interior de la provincia, en el caso de no ser así, recién el traslado de como última instancia, o no necesariamente. Claro, sí, ese es el tema que nosotros queremos dejar normatizado. ¿Cómo vamos a trabajar? Porque generalmente por allí hay situaciones como, por ejemplo, pasa un politraumatismo, yo no tengo traumatólogo en el hospital, lo derivo a Salta, y capaz que acá cerca, en Rosario de la Frontera o Metán, tengo traumatólogo, entonces no es necesario que me haga un viaje hasta Salta, esperar allá que me atiendan. Encima, cuando llega a Salta me lo devuelven, porque capaz que no es una urgencia. Todo eso es el decir, bueno, en Cuauhtabén González tengo traumatólogo, tengo esto, tengo esto, debemos hacerlo de esta manera. Si no tenemos acá, lo tiene Metán, lo tiene Rosario de la Frontera, para ver cómo va a ser el nexo, cuál va a ser el frujograma que vamos a tener, para que pueda tener, digamos, una mejor atención. Porque el hecho de tener que trasladar un paciente nos requiere de gasto, nos requiere de tiempo, el paciente llega peor o se complica. ¿Por qué? Por todo el dolor, el estrés que tiene que esperar, las horas de viaje, esperar allá que lo atienda muchas veces. Son minutos que pasan y son importantes, seguramente. Son minutos importantes y aparte una derivación, digamos, que no es de emergencia, el San Bernardo es un politraumatismo y es un policlínico de emergencia. Entonces, tratar de resolverlo acá, que el enfermero esté capacitado de poder hacer la observación y poder derivar cuando lo requiera, en conjunto con el médico, por supuesto, en equipo, y decir, bueno, le tengo que poner un collarín porque ha sido un accidente de tránsito, ¿cómo lo tengo que actuar? ¿Lo tengo que movilizar? ¿No lo tengo que movilizar? Bueno, actualmente estamos haciendo en dos fases. Estoy en zona oeste con RCP, en este básico. Estoy tratando de formar enfermeros donde quiero formar, digamos, capacitadores de zona oeste, de la zona sur y de la zona norte. Actualmente estamos capacitando con RCP, por eso hoy me acompaña Samek, que es el Samek, digamos, el fuerte nuestro que tenemos, el que tiene todos los instrumentos y a él le doy la indicación de decir, bueno, el licenciado Taritola es el que va a encargar y se va a fijar los elementos que tienen. Cada enfermería está capacitada y tiene que saber qué tiene que tener para poder hacer un traslado, porque muchas veces la movilización complica una situación, ¿sí? Así que bueno. Licenciada, por último, ¿el trabajo de ustedes continúa a la tarde y finaliza la tarde o tienen otras visitas también? Sí, sí, el trabajo de ustedes es intensivo el nuestro. A la tarde vamos a quebrachar, como bien decía, es contra turno, no estamos acá, la gente de quebrachar que no puede estar a la mañana allá, o a la tarde, perdón, viene acá. Es contra turno, cosa que puedan tener. Entonces le he pedido a la jefa que tenemos que tener la capacitación, digamos, en todo el personal, tanto ahora y como también en cuanto a RCP. Ahora, en los primeros días, ya voy a notificar a los enfermeros, se va a hacer en ORAM todo lo que es neo y pediatría, todo intrahospitalario y así llevo a cada lugar la necesidad de básica, porque bueno, en Tartagal y en ORAM la necesidad está en la pediatría, la atención de neo y pediatría. Y para acá también lo quiero traer, hacer un repique para todas las áreas. Me es importante traerlo, ¿por qué? Porque evito el traslado de enfermería para allá, por ahí no hay enfermeros acá, entonces prefiero traer gente a capacitar, son gente seleccionada desde la dirección de enfermería, como la jefa de programa que hoy nos va a dar el repique de la campaña de verano y el licenciado que es de SAMEC, del programa de capacitación de SAMEC, la licenciada que fue ex jefa directora de enfermería anterior, que habla de la parte del cuidado humanizado y todo lo que se ha vivido en cuanto al cuidado humanizado y la atención del paciente. Gracias, Martín.